El Hotel Calas de Liencres se encuentra en la costa cántabra, en Liencres, rodeado de unas playas preciosas. Las habitaciones presentan una decoración única y cuentan con conexión gratuita a internet, algunas incluyen balcón o terraza. Las habitaciones de este hotel de diseño están equipadas con televisión vía satélite, calefacción y baño con artículos de aseo. Las habitaciones dobles superiores tienen una terraza amplia o un balcón. Podrá relajarse en la terraza chillout del Calas de Liencres o disfrutar de bebidas y aperitivos en la cafetería. El edificio goza de vistas a las playas de Somocuevas, Portío y Serrias. Hay plazas de aparcamiento reservadas a los clientes delante del Calas de Liencres Hotel. Santander está a 7 minutos en coche. El Parque Natural de las Dunas de Liencres también está cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en las culturias y activasemplarzadas a los materiales delante del sol El bicicletal de la sinister linda de las culturias, documenta que tuviste un googleabo Quemirá